Dejamos invitado a que participes también de este nuevo episodio del Buen Show en lo que denominamos el Manual del Buen Bebedor Y obviamente hay que hablar con gente experimentada en este tema Claro, hay que hablar con gente experimentada, gente que sepa acerca de esto gente que se maneje, que se peine en este sentido, en este tipo de situaciones por eso le damos la bienvenida al Buen Show a nuestro Kirubin que está con nosotros aquí en el programa llamado Papo Hit que se encuentra con nosotros, bienvenido Papo, adelante Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido Papito, así te veo Papito, todo bien Oye, pero están cayendo los patos asados aquí en la Comuna de Padres Casas Te pasaste Increíble para poder disfrutar de una buena cerveza quizás De una buena cervecita, justamente lo que vamos a hablar el día de hoy El Manual del Buen Bebedor Papo Hit, primero conozcate un poquito más acerca de ti, a qué te dedicas Hola, bueno, mi nombre es Gonzalo en realidad Mucho más conocido como Papo Hit, soy bartender hace ya un par de años Me dedico a esto de la gastronomía, hago cartitas para locales Ahora estoy trabajando con una viña Y trabajo como bartender en mi casa que es Cungy en Castro En la gran isla de Chiloé Perfecto, perfecto Entonces, ¿siempre te ha gustado ese tema de la cocina y de esto? ¿O a lo mejor fuiste influenciado por algo? Siempre, o sea, yo antes estudiaba ingeniería Y luego descubrí como esas ganas de comer rico siempre Siempre así como de poder probar, de poder aprender También la cocina habla mucho sobre la gente, el contexto, el país, la región ¿Cachai? ¿no? Perfecto Y así también lo hace su cultura ricóctel o etílica, digamos Y esta es la parte interesante de todo Porque los chilenos, primero que todo, somos buenos para el trago Bueno para el veneno Bueno para el veneno Entonces, pero también hay que saber tomarse el buen veneno Y hay venenos y venenos también Pues no todos los venenos son iguales Claro Todo el veneno depende de la dosis Y también depende de la dosis Hay muchas cosas que conversar en este programa Por eso hemos decidido encapsular todo esto en varios episodios De todos los viernes Para que ustedes, queridos vines que están bien hasta ahora Aprendan a beber en el manual del buen veedor Y obviamente los que no beban Igual pueden aprender Porque de repente preparar un coctelcito sin alcohol También se puede O beber sin alcohol Podemos hablar sobre el té frío El papelón también Que es muy rico Que se hace con azúcar de caña Como para estos días de verano Anda re bien también No todo es alcohol También podemos hacer mocktails y cocteles Exactamente No todo es alcohol No siempre uno tiene que recurrir a la ebriedad No uno puede pasarla bien sin alcohol Pero también puede agregar unas cositas extras Un valor agregado a una bebida, por ejemplo Convencional para salir un poco del azúcar y todo lo demás Claramente Perfecto Bueno Va para allá también la tendencia en general Claro, esa es la idea Pues la idea que también pueda desarrollar otro tipo de tragos Sin la necesidad del alcohol Bueno, voy a contar una intimidad Nosotros con Papo Nos conocimos en la Universidad de Santo Tomás Él era, casi fuimos compañeros de carrera Fuimos Tú estabas un año más abajo que yo Yo salí primero que tuvo Yo salí primero que elegresé la carrera de gastronomía Pero pasó algo Yo tuve un profesor que le mando muchos saludos al Al Pinto Le mando un saludo Bueno, finalmente con nuestro coleguita No aprendí nada con él Entonces tengo Pasa mucho Siento que En las escuelas que se imparta hoy en día Gastronomía Cada vez es más recurrente el tema Como del bartender Porque hubo como una explosión de bartenders Hace un par de años Y como que se empezó a Profesionalizar mucho el tema De estar detrás de la barra Siendo parte de la gastronomía Pero estoy hablando No sé Nosotros cuando estudiábamos No hacían correr con la bandeja Busca por medio Exactamente Claro A eso iba Bueno, principalmente No es que no haya aprendido con él Sino que Por temas de horario Por temas de cosas Situaciones que pasaban En la universidad No podíamos tener Todas las clases que teníamos que tener Y tampoco todas las horas Entonces no aprendí a hacer muchos cócteles ¿Cachai? Que ideal debe con eso Entonces por eso También queríamos desarrollar este capítulo Para yo también aprender Porque también Debe con esas ganas aprender ¿Cachai? Vamos a aprender Claro Así que No hay ningún problema Ya Entonces el día de hoy Vamos a estar hablando Acerca de las cervezas Las tan conocidas Populares y sensacionales Cervezas Que para algunos Sirven para hidratarse Pese a que ese concepto Está un poco errado Etcétera Las cervezas Don Papo Jet ¿Le pega la cerveza? ¿No toma cerveza? Todo el año Cerveza Cerveza Ya Ya por ejemplo Tenís familias De cerveza O estilos de cerveza Para poder tomar en verano Que sean muy frescas Muy frutales Y también tenís cervezas Que ya son muy bien Más oscuras Como para poder disfrutarlas En invierno No tomarlas tan heladas ¿Cachai? Entre 8 y 11 grados Con un cuerpito Más firme ¿Cachai? Son más juntosas En boca también Entonces igual Cambia el producto Entonces ya Ya se amplió Completamente Ese Esa familia Para poder beber Cerveza durante todo el año Ahora Claro ¿Qué cerveza Podís tomar en verano En invierno? En invierno Lo podríamos conversar ahora O el estilito Que más te gusta Yo aquí tengo Una bien clásica Que es una Heineken Una Lager Para Digamos Estos 29 grados Que están Cayendo sobre Padre las casas Si me estaban preguntando Por interno Si Por whatsapp Si el reloj Se te derritió Es así Producto del calor El reloj Está detrás ¿No? Ese Sí Está fuerte Está fuerte Bueno La cosa es que Bueno Como dice esto Existen diferentes variedades De cerveza Y vamos a aprender bastante Pedimos a los auditores También que Si tienen alguna pregunta Que la hagan A través del whatsapp O a través del telegram Que la hagan Porque aquí Vamos a contestar Lo que más pueda Bueno Vamos primero A las categorías Cerveza Existen unas cervezas Que son para la sed Literal Y otras que son Para disfrutar ¿En qué varía eso? Mira Para empezar Tenés que Como Englobando Como lo más 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 grande Las cervezas Se clasifican Por Un estilo De fermentación Por ejemplo Las cervezas Lyres O las boyas Que son Más conocidas Como una cerveza Ligiana Como La Heineken Como la Cristal Como la Escudo Como Moot Wazer Como Sorpresas Como Más liganas Súper rubias Se refiere a que Esas son Lyres Y ocupan Levaduras De más rápida De fermentación Entonces su levadura Fermenta A menor Temperatura Y por ende Tenéis como un resultado Un poco más rápido Si podría Luego vienen Las ale Que tienen Una mayor Temperatura Para poder fermentar Y luego vienen Las lambic Que fermentan Como en botella Perfecto Entonces Ahí parte Es el primer Escalafón De Claro Y Bueno Ahora ya tenéis Una Gran Gran Grandísima Familia De cervezas Que son Las hail Pero tenéis hipa Que son cervezas Más frutosas Son cervezas Más ácidas Esa es como La última Tendencia Del último tiempo La La última Gran apuesta De todas las cervecerías Como por ejemplo Las más populares Porque obviamente La hipa Se viene desarrollando Hace harto tiempo Pero Es como la gran apuesta Del último tiempo De que todas las cervezas Lleven la palabra Hipa ¿Qué es la hipa? Ah, claro ¿Qué es la hipa? El Hipa Es un estilo De cerveza Inglés Que es In and Pale Ale Que Nace porque Le enviaban cervezas A Desde Inglaterra Hacia sus soldados Que estaban en ese momento En África Perfecto Si no me equivoco Ahí como Geográficamente Entonces Las primeras veces Que les mandaban Pilsen a los soldados La Pilsen llegaba mala ¿Cachai? Y el lúpulo Tiene Una de las grandes O Una de las propiedades Que tiene el lúpulo Es que es un muy buen conservador ¿Cachai? Entonces descubrieron Que se le echaban Un doble cargamento De lúpulo A la cerveza La cerveza llegaba En condiciones Para que los locos Puedan tomar la Pilsen Alcanzaba Para que alcance Llegar bien Para saciar Esa sed de guerra Hombre Esa sed guerrera Está bien Está bien Perfecto 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 Bueno De ahí parte Son cervezas En sus características Como organolépticas Así como De sabor y olor Son más ácidas Son más frutosas Son No sé Tenés tonos como Membrillo Manzana verde Albaricoque Maracuyá Durazno ¿Cachai? Claro Es un estilo Que acompaña muy bien El verano Porque al ser No dulces ¿Cachai? Sino más bien ácidas Más frescan Mucho mejor Maravilloso Entonces Bueno Ahí es como La gran primera parte Respecto a La cerveza Bueno Ahí tenemos Disfrutando a nuestro amigo De Esto es una Esto es una prueba Por su acaso Esto no es que No Esto es todo profesional Lo que está haciendo ahora Es disfrutar la cerveza Para poder Claro Profesionalismo Es que entrar al tema De conversación Claro Sí Se me olvidó subir La que tengo Bajo el agua La cresta Bueno La cosa es que La cosa es que Pavo se desarrolló Entonces esta IPA Y la base de la cerveza Principalmente Es agua también El lúpulo Claro Y otro elemento más Cebada Malte y levadura Ah, levadura Por así decirlo Y vi un tutorial en YouTube Donde justamente Hacen un comparativo A esta cerveza Y hay algunas marcas Como la Baker La Escudo Y la Cristal Que casi no trae El lúpulo Pero sí Sirven para refrescar Hay un reemplazo De granos O sea No es que no tenga El lúpulo Pero no sé Si lo ponemos En un ejemplo gráfico De una lata Quizás Podría ser un 75% De lúpulo Para poder hacer Esta chela Por ejemplo ¿De acuerdo? Pero lo que hacen Es bajar Su cantidad De lúpulo Y agregar Otro tipo De grano Como el arroz Que la hace Aún así Más ligana Y solo ocupan El lúpulo Como para Su propiedad De El aroma A cerveza ¿De acuerdo? Mira Por eso Reemplazan Reemplazan El grano Y también Bueno Hay un estilo De cerveza Que es solo Hecha de trigo Que también Es de la escuela Alemana La Weizen Para que empiecen A familiarizar También con los nombres De los que están Escuchando y viendo Para que se familiaricen Cuando vayan a ver Una chelita Vayan a comprarse Una chelita Le peguen una mirita También la etiquetita Le peguen una mirita Lo que están comprando Y vayan a escoger También Lo bueno Como lo que decía Esto De que Las grandes empresas Estas como Cervecerías ya Muy muy industriales Comienzan a ser Estilos de cerveza Como Red O como IPA Y que salgan En el mercado También te abre A ti como consumidor La oportunidad De poder probar Ese Pilsen Y poder encontrarla No sé En todas las botas Y de Temuco Y no tener que ir A una botinería Específica Para poder tomar Una IPA Ahora Si te gusta la IPA Ya después Es el siguiente paso Ese Buscar qué IPA Te gusta más Ir probando Hay una escala Amargol ¿Cachai? En las cuales La IPA Se sitúan Entre creo que Como los 49 Hasta como los 80 Que es la unidad De amargor De la cerveza ¿Te quedas con la cerveza De mercado O la cerveza artesanal Que ha sido un boom En este último tiempo Sobre todo en pandemia Se ha desarrollado Mucho nuevo emprendedor A base de la cerveza artesanal A tu gusto personal Solamente No, Ricardo Te gusta personal Cerveza artesanal O la de mercado Yo soy muy fanático De la Heining Me gusta harto La Heining En el escudo Así hablando Como de cerveza Industrial Pero Siempre es rico Tomarse una IPA O sea Si me preguntáis Yo como Con el acceso En donde yo vivo Tengo Supermercados cerca Que no venden Cerveza artesanal Porque O sea Es muy común Pillar chelas chilenas Gringas Y hasta por ahí No más Alguna Guzman O La misma Roya Pero no No vaya a pillar No sé Una corta corriente De Tamango Que es una IPA brutal O no vaya a pillar Una Bundor Cali En el supermercado Entonces Por el negocio Por lo que yo tengo cerca Sí prefiero Siempre la letra La letra verde Pero Al tener la oportunidad De poder Recargar un Growler Si lo hago Perfecto Bueno la tendencia También Igual El recargar el Growler Desde la máquina De chope Es un arte Y Y Y tomarla ahí Como en la teta De la vaca Como dicen A trabajo Claro Es otra cosa Es otro nivel Está bien Perfecto Es la idea también De disfrutar ahí De la fila Ya 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 Esta Tendencia De Ya Exactamente Bueno este tema De los Growler También Nace Hace Un par de años Nomás Empezaron con esta Tendencia masiva De 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 Con una botellita Igual como cuando Cuando nuestros papás Iban con su Con su bolsita De vino Ahí Mierda Llenando la bolsita De vino A granel Claro Granel Su Su vinito Granel Ahora es casi similar Porque uno va con una botella Recargan un Growler Y te llevan con cervecita artesanal Y te la ir para la casa Mierda O sea Yo creo que Eso habla Mucho Sobre el concepto De Cerveza artesanal Que deberíamos Tomar en cuenta Nosotros como consumidores Hacia la cerveza Que nos están sirviendo ¿Cachai? O sea Si tenéis la oportunidad De comprarte un Growler Tenéis una cervecería Acerca de tu casa Y estáis comprando No sé Un litro de chela artesanal Por tres lucas Yo creo que Hay que hacerlo ¿Cachai? Porque Es un producto fresco Estás apoyando Un negocio local Estás reciclando Estás bajando Tu huella de carbono Y todo el resto Así es Bueno Si tienen la posibilidad De probar una cerveza artesanal O esta marca Un poco más Dejando Lo empresarial Bienvenido sea Pero las recomendables Siempre son Las latitas verdes Las azul con verde Son como las más Más recomendadas Claro Al momento de Si quieren invitar Algunas preguntas Porque la gente acá Bueno Dice que estamos Haciendo publicidad A la CSU No La CSU No nos ha pagado nada Todavía No Es más Queremos llegar a esto No Pero de todas maneras Eh Claro Este es el primer Coqueteo Con la CSU No Pero de todas maneras Acá nos hacen algunas preguntas Respecto a cómo Mira por ejemplo La Pili pregunta acá ¿Cómo entonces Identifico una chela buena Cuando voy a comprar? ¿Cómo la identifico? Algunos dicen Yo para hacerte el pie Algunos dicen Que es por la espuma Alrededor del vaso ¿No? Oh es que La espuma habla De cómo está la cerveza Porque en realidad Lo que hace la espuma Es un efecto protector De la cerveza ¿Ya? ¿Cachai? Lo que hace la espuma Es evitar la oxigenación De ella Y que entren Partículas Y el gas Se vayan muy rápido ¿Cachai? Claro Esa es la forma De la espuma Y aparte contiene Un Creo que un 92 Un 95% De los aromas De la cerveza Pero se supone que Una espuma sí Indica que una cerveza Está buena Cuando la espuma Es consistente Por ejemplo Servir la chela Delatomay Delatomay Y cuando ya te queda Lo último Aún queda espuma Estás hablando De una cerveza Bueno Es una característica De una chela buena Bueno Al principio Recuerdo que En esos años Mi viejo Tomás A cristal A cerveza cristal Y todo lo demás Y siempre le quedaba Como espumita en el vaso En esos años Estaba hablando mucho Ahora claramente No sé si da igual Pero sí La espuma representa También un factor De que la cerveza Es relativamente buena Ahora ¿Cuánta es la cantidad De espuma Que hay gente Que sirve chela Y le hace un pie De limón Arrega la Nunca es para afeitarse Llegamos Siempre Dos deditos De espuma Andaría Pero perfecto Y la clásica técnica Es realmente Voltear el vasito De helado Y servir la chela ¿O no? ¿O hay otra técnica Existe la posibilidad De poder ver Una cerveza Una servida Va a depender Caleta De la copa ¿Cachai? Porque no es lo mismo Servir chela En una copa Mira Ah ya Ahí Ahí Más a la izquierda Ahí Más a la izquierda Ahí 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 ¿Cachai? No lo mismo Servir cerveza Por ejemplo En una copa Que tiene esa caída Que es poder servir Chela En un vaso De choc ¿Cachai? O En este otro estilo De choc También que tengo Aquí Eh En copas También Perfecto Entonces Claro Se dice que Hay cristalería Para todo O sea Tenés cristalería Para hacer Estilo Familia de cerveza Como Pero en la casa Como en los clásicos Siempre Es mejor la de Aito Ahí está ¿Ves? De la Aito De la Aito nomás De la Aito Y tac Tac Tiro libre Lo otro como consejo Es preferir siempre La lata Sobre el vidrio Por ejemplo Claro ¿Cachai? Porque La cerveza Tiene tres enemigos Super comunes Que es el oxígeno La luz Y También El Claro No parece Hoy no recuerdo El último Pero la lata Evita a todos Ellos ¿Cachai? Porque al tener El sistema De growling No entra el otro Claro A la lata Mirá Evita un poco De chepar La cerveza Datito para que usted Se convierta en un Buen bebedor Lo que estamos haciendo Por supuesto Acá en el buen show Roberto Mesa Dice Oye cabrón Están incentivando El alcoholismo Cabro Pero es rica La chela Dice Ayer Con una java Ni siquiera Fue a trabajar Dice Que al amigo Está bien Eso es a través De Facebook Live Sando aquí Escuchando la radio Saliendo en auto Hacia Purén Que rico Están dando cerveza Salud Un abrazo Que más tengo acá Por el telegram Bueno Están ahí Levantando Las copas En el telegram Y todo lo demás Pues bien Querido papo Yo te quiero También por supuesto Invitar a disfrutar De una exquisita Cerveza artesanal En el día de hoy Claro que sí Porque nos acompaña Por supuesto La cerveza Magunco Que a esta hora Estaba con nosotros En el buen show Así es Esta cerveza Magunco De 4,5 5.5 Y 6 grados de alcohol Cerveza de La Araucanía En formato De 350 Y de 500cc Mira está gordita 500cc Oye Ese botillito Está bonito Está bonito 500cc Está bien guapo Así es Pueden encontrar La cerveza Kelu La cerveza Kuru Y la cerveza Chot Para que la puedan Probar por supuesto Y de esos tres Estilos de cerveza Tu favorito ¿Cuál es? Yo me quedo Simplemente con Con esta Yo me quedo Con esta Con la negra Te gusta Creo que lo más Cercano A Bueno A la receta Alemana Finalmente La más conocida Cerveza Valdiviana Que De ese sabor Me recuerda a mí No soy un experimentado Tan profundo En cerveza Pero Cuando yo Veo una cerveza Negra Automáticamente La familiarizo Con Valdivia Entonces Esto es como Lo más Lo más cercano Y una cerveza También por supuesto Exquisita La Magunco Para que lo busquen En Instagram Como cervezas Magunco Te vamos a mandar Un tripack De cerveza Para que lo pruebe Conmigo Para que no se calore No hay ningún problema Para que la pruebe Papito Hits Hemos conocido Acerca de las cervezas Hemos conocido Acerca de esto Tú en la actualidad ¿A qué te estás Dedicando? Yo En estos momentos Estoy trabajando Por una viña Que se llama Tololo Estoy vendiendo Vinos Mejor Me Y estoy vendiendo Piscos también De alta gama En su edición Tololo Black Tololo Blue Que son piscos Triple destilados Echos solo de corazón Del Valle de Limarín De Maribali Y También estoy trabajando Con Vinos Reserva Pero esas reservas Son No clásicos Digamos Porque Son O sea Son cepas tradicionales Pero Nosotros vendemos En ensamblajes En este momento Tenemos Nos quedan Ensamblajes Y Tololos Maravilloso Entonces Maravilloso En el capítulo de hoy Del Buen Veador Hemos hablado acerca De la cerveza Las gamas Cómo se desarrollan Dónde nacen El proceso de fabricación Cuál se tiene que tomar Y cuál no Todo Todo No sé si algo más Te gustaría agregar Este manual de cerveza Del Buen Veador ¿Qué puede faltar? Siempre Bueno Yo como artender Es complejo hablar Sobre las cervecerías Porque siento que Siempre va a ser más simple Y poder O yo creo que El comensal Está mucho más preparado Para Recibir una cerveza nueva Que un cóctel nuevo ¿Me entiendes o no? Claro Es más simple Que alguien Se tome una cerveza Y diga Ya no me gustó Me tomo otra Tú tómate esta ¿Cachai? Antes de que pida un cóctel Y diga No, ¿Sabes que no me gustó? Voy a pedir una chile Porque Nos limitan Y aparte Un igual regionalista Si yo No sé Voy a Santiago Voy a Punta Arena Y veo una cerveza De Temoco Lógico La voy a beber Exactamente Bueno Va con la sangre Del sur Sí Sí Entonces Sí Va a depender De Donde se encuentren En general Pero Si tienen la oportunidad De consumir Cerveza local Cerveza artesanal El sistema de labor También que está brutal Hágalo Hágalo Perfecto Papo Te agradecemos Que hayas estado Con nosotros El día de hoy Entendemos que la temperatura Está elevada Te voy a mandar Una cervecita Aquí entonces Magunco Y a disfrutar Por supuesto Del buen show Te invitamos Entonces el próximo viernes Para que conversemos ¿De qué podríamos hablar El próximo viernes? ¿Qué se te puede hablar? El próximo viernes Yo creo que podríamos hablar De la piscola La piscola Es una institución En Chile Y nadie Le ha hecho Un verdadero homenaje En vida A ella Dios mío Yo la abandoné Y no la quería volver a ver No, pero yo Yo Incluso un día Yo llegué al estudio Y acepto una piscola En vida y en directo Oye, caché Que No es culpa del pisco Es culpa de uno Que le echa Como si no hubiese un mañana Así que la culpa No es del destilador Exactamente Hay formas en el pisco No sea tan avariento Papito Muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy Te invitamos Por supuesto Un abrazo Bueno Estamos asomando entonces Este manual del buen bebedor Por supuesto Acá en el buen show Te agradecemos Que estés en línea Todavía hasta ahora Estamos hasta las 5 de la tarde Viene el duelo de iluminación Viene el report Sigue comentándonos En redes sociales A través del telegram Y por supuesto Somos la radio De los remembers Para que sigas con nosotros Acá en el buen show Y nos quedamos Con un clásicaso Señores Nos quedamos con Tupac Este es el California Love Estamos en línea Por supuesto Hasta las 5 En el buen show